¿Sabes qué está pasando en México? Se está moviendo. Hoy ya funcionan 15,000 escuelas de tiempo completo, en las que los estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240,000 computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Mover a México.